hola amigos como están mi nombre es johnny chambi y el día de hoy vamos a empezar con nuestro canal de youtube el canal de dmc que es dmc bueno dmc es la empresa que se dedica a la consultoría y capacitación en temas de análisis de datos contamos con diversos cursos de análisis de información desde excel sql manejo de datos machine learning temas bastante básicos y hasta avanzados entonces dentro de dmc los ayudamos a poder consolidar este tipo de conocimiento y bueno porque el canal porque este nuevo espacio de comunicarnos con ustedes la verdad que hemos recibido muchas preguntas muchas consultas relacionadas a que es estadística que es machine learning como mi inicio en este mundo como puedo ser un científico de datos así que hemos abierto este canal para tener mayor contacto con ustedes y poder absolver este tipo de dudas este tipo de inquietudes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales estamos en facebook estamos en linkedin estamos en instagram y suscríbanse al canal de youtube nos vemos